Los cuartos de final de Champions se empiezan a definir y además de seguir con el sueño intacto de alzar el máximo torneo europeo a nivel de clubes, los equipos también se juegan importantes sumas de dinero en bonos de clasificación. La UEFA entregará 50 millones en premios a los cuatro equipos clasificados a las semifinales, es decir, cada uno recibirá 12.5 millones de euros. Recordemos que los equipos que están jugando estas instancias ya han ganado importantes sumas de dinero. En la fase de grupos recibieron 15.64 millones de euros sin contar los partidos de victoria o empates que también son premiados. Por clasificar a los octavos de final cobraron 9.6 millones, por disputar estos cuartos de final reciben 10.6 millones y los que avancen como ya dije a semifinales reciben 12.5 millones más. Unos premios para nada despreciables. Vamos a ver qué equipos son los clasificados y los dueños de esas importantes sumas de dinero.